Música Estamos ubicados precisamente en una comunidad donde existe un centro educativo ejemplo en conservación. Lo invitamos a que usted nos acompañe precisamente a conocer el trabajo que hacen en esta escuela de Chimirol de Rivas. Música Buscamos ser la primera institución educativa. No hay universidades, no hay colegios, no hay escuelas que tengan la certificación de carbono-neutralidad. Y si Dios quiere estamos a un par de meses de que se nos reconozca esa certificación. Música Mi nombre es Caterin Borbón Segura, soy de cuarto grado. Los invito a que conozcan mi escuela donde trabajamos el medio ambiente. Ubicada en un pueblo rural como de Chimirol de Rivas, está este centro educativo que en unos dos meses se certificará como la primera escuela carbono-neutral en el país. En esta institución demuestran lo que es estudiar en armonía con el medio ambiente. Me llamo John del Camboa Piedra, soy del segundo grado. Tenemos muchos proyectos aquí. Estamos luchando por el futuro de esta escuela para que sea mejor, que nosotros estemos mejor y que todo el medio ambiente esté mejor. Tenemos varios proyectos. Estos son biojardineras, que son unidades de tratamiento de aguas residuales o grises provenientes de los lavamanos y el comedor estudiantil. Tienen sistemas de recolección de aguas llovidas que son utilizadas en los servicios sanitarios y la huerta escolar. La institución trabaja con paneles solares desde el 2015. Esto ha permitido reducir el recibo de electricidad pasando de 30 mil colones a 5 mil colones mensuales. Cuentan además con centros de acopio y programas de reciclaje a nivel comunal. Es interesantísimo ver día a día a las compañeras docentes sacar la basura de los basureritos y estar pesando esa basura día a día para saber cuánto estamos produciendo de basura, los desechos orgánicos que vayan al invernadero para ser utilizados. Las clases de física, música y artes plásticas son desarrolladas en un aula ecológica, cuyas paredes fueron construidas con 250 llantas de carro y motocicleta. Y es que como los mismos estudiantes lo indican, la escuela Chimirol de Rivas es todo un ejemplo. Trabajan en variedad de proyectos. Precisamente a mi espalda se encuentra uno de ellos que se trata del aula ecológica, la cual se construyó hace varios meses con el objetivo precisamente de incentivar y utilizar material reciclable. No se compran bandera ni papel para adornar durante las actividades escolares. Ya todo este material es confeccionado con botellas, cajas, discos, tapas y otra gran variedad de material de desecho. Primero rescatar que este logro es para los chicos. Todos los miércoles nos propusimos esa meta, todos los miércoles se les habla a los estudiantes de lo que es la carbononeutralidad, de lo que es contaminar el ambiente, de lo que es proteger. Día a día se les está dando charlas, se les está hablando del tema. Todos nuestros proyectos van enfocados a no contaminar el ambiente. Cabe indicar que en este proceso cuentan con el apoyo de la Sociedad de Seguros del Magisterio Nacional, que desde el 2014 se unió a este proceso para la contratación del consultor especializado. Promoviendo, haciendo, llevándole el mensaje a los chicos, es de ahí donde no nos queremos salir. El ministerio nos llama, nos invita a participar, esto requiere un esfuerzo increíble, compañeros trabajando día y noche, día feriados y estamos muy identificados con eso, sobre todo el mensaje. La escuela Chimirol de Rivas tiene además bandera azul ecológica con cuatro estrellas y forma parte del Rally Internacional de Escuelas Sostenibles. Mi nombre es César Darío Cordero Boa y estoy en sexto nivel. Le invito a conocer mi escuela donde hacemos proyectos muy bonitos. Hasta luego. La escuela Chimirol de Rivas